Y hemos invitado al oficial Johnny Núñez, quien es un estratega de seguridad en la ciudad de Nueva York. Aparte de eso, es un gran amigo, un gran hermano, conferencista, charlista, y siempre está dispuesto a dar lo mejor de él. Bienvenido al programa. Gracias, como siempre, hermano. Oficial Núñez. Un honor estar acá en un programa tan visto. Gracias, gracias. El honor es para nosotros acá en el programa. Y nos vestimos de gala al tenerte a ti, una persona con tanto prestigio, en la fila policial. Eres también educador en la academia de la policía. Y me gustaría saber un poco más de Johnny Núñez, para que las personas que nos están viendo sepan del origen o de los orígenes de Johnny Núñez. ¿De dónde viene Johnny Núñez? Y desde cuándo está incursionando en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Mira, esa pregunta, primera vez, pero ¿por qué no? Sí, nosotros, yo nací en un campo, precisamente, de donde nació, creo que Fausto Picharro. Y han nacido muchos generales ahí. Representante, orgullo nuestro, dominicano, Jánico. Pero en un campo de Jánico, llegué acá a Nueva York en el 1977, a los más o menos ocho años. Y desde entonces, pues, residimos acá, nos hemos formado, hemos estudiado acá, e ingresó entonces a la policía en el 1997, hasta el día de hoy, que cumplí hace recientemente 22 años en la policía. ¿Y qué te inspiró a tú ingresar en la policía? ¿Qué te inspiró? ¿Cuál fue el ejemplo o algo que tuviste de repente de que tú dijiste, yo quiero ser policía, yo quiero estar pertenecido a ese cuerpo de orden? Mira, qué curioso, porque en esa etapa, cuando ya yo estudié en Brooklyn Tech y luego paso a la universidad, estudiaba ingeniería mecánica en City College, y luego tuve hijos y tuve que abandonar los estudios por un tiempo. Entonces, era bueno siempre matemáticas, de hecho, yo soy maestro de matemáticas, certificado por el Estado. Entonces, yo tenía esa visión que decía, bueno, es una profesión noble, ¿no?, intrínseca, que tú puedes hacer tanto por nuestros jóvenes. Entonces, mi mentalidad era, cuando tomo el examen de policía, yo digo, bueno, tener los estudiantes en el salón de clases y también tenerlos en la calle, para servirle en ambos campos, en ambos terrenos, servirle de orientación para ellos. Excelente, excelente. Sabemos que ha estado inmerso ofreciendo diferentes tipos de conferencias en diferentes lugares. No sé si el productor tiene por ahí algunas imágenes donde usted ha estado impartiendo docencia, cátedra, puedo decir cátedra, porque para mí usted es un catedrático, en todo lo que tiene que ver con la seguridad de este país, las armas, y ha venido aconsejando tanto a jóvenes, a personas adultas y a personas de edad avanzada. ¿Me puede escribir qué es esto ahí, que lo ve usted con estos generales de diferentes países, me imagino, no? Sí, esta invitación vino a través de las Naciones Unidas, precisamente la Embajada de Australia. Visitaron a la Academia, como te digo, el hecho de trabajar en la Academia, pues esa plataforma me permite entrelazar con diversos países y diversas agencias. En esta ocasión, pues ellos me extendieron esta invitación para que, a una actividad que hacen en la Embajada de Australia, donde invitan a diferentes países, ahí estaba Sudán, ahí estaba África, Colombia, Honduras, y además ellos estuvieron presentes en la gala, que tú fuiste el maestro de ceremonia, entonces, y eso es lo que esta organización se ha, últimamente, pues ese es el fuerte que tenemos, ese intercambio internacional, donde estamos firmando acuerdos, ya lo tenemos con República Dominicana, con Panamá, ahora estamos trabajando con Honduras, las Islas Vírgenes, y se trata de servir de enlace, o sea, somos una actividad, y está en esa imagen que aparece ahí, estamos firmando con mi amigo Ney Bautista. Eso es el jefe de la Policía de República Dominicana. En República Dominicana, ya luego de ese acuerdo, que fue precisamente hace, en octubre del año pasado, ya hemos donado algunas pantallas, Smart Board, allá en la Academia de San Cristóbal, pero en sí lo que buscamos es capacitar, profesionalizar, brindándole los servicios, de acá de los oficiales, muchos dominicanos, mucho talento que hay acá, y que quizás en la República Dominicana, en mi experiencia, se ha enfocado, claro, toda ayuda y bienvenida, pero creo que como dominicanos tenemos un sentir más directo con nuestra gente, en nuestro país, queremos que cambien ciertas cosas, entonces, eso es lo que hacemos, nos ponemos a la disposición de ayudarle. Ahí veo también otra foto de su empresa, Gallet. Muy interesante, la persona que aparece a la derecha es Anthony Chapa, una gran persona con una trayectoria impresionante, ya que fue el jefe de seguridad de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Qué bien. Entonces, ya con ello, él dirige una organización que se llama JAPCOA, de comandos hispanos, es la más grande en toda Latinoamérica, ya firmamos un convenio con ellos también, y a partir de ese día, pues, hemos seguido intercambiando, de hecho, viene una conferencia ahora para, en Texas, estaremos viajando a Texas los días, abril 27 al 30. Y nosotros estamos siendo invitados para esa actividad. Claro que sí. En Texas, vamos a hacer todos los arreglos para estar por allá. He estado en diferentes tipos de actividades que usted ha hecho, por ejemplo, una vez fui a la BUN en Queens, ahí estuvieron generales de diferentes partes del mundo, reconocidos comandos, o sea, incluyendo inspectores de la policía, ¿no? Claro. Vi al comandante de Panamá, que estuvo allí con usted, estuvo el jefe de la policía, creo, de la detective de la Ciudad de Nueva York, en Astoria Manos, con usted, una de las actividades, y muchos capitanes de diferentes precintos que lo siguen y que lo apoyan. Bueno, para nosotros, usted es un orgullo dominicano, un orgullo nuestro, y me doy cuenta que por ahí de su región están saliendo muchos buenos policías. Eso sí. Porque usted me habló de Fausto Pichardo, que es el jefe de la patrulla policial, excelente persona, que es de allá de Jánico, ¿verdad? De Jánico, tengo el amigo que es de Jánico. Manuel Checo, sí, sí, de la nueva policía, de la TLC. No, no, Manuel Mateo, perdón, que me confundí con el apellido, Manuel Mateo. Mateo. Interesante. Sí, interesante, o sea que Jánico está lanzando personas buenas a la palestra policial, a la palestra pública, y ustedes lo están haciendo con mucha altura. ¿Qué te hace dedicarte a la capacitación, Yoni? ¿Qué te hace dar esos seminarios, esos talleres, esos simposios? ¿Qué te motiva a ti a hacerlo? La palabra es vocación. Creo que todo se... eso nace, creo que se nace de aportar tu tiempo un sábado, ¿no? De dedicarle cinco horas a la comunidad, eso... yo creo que el ser maestro en sí, el ser policía en sí, es una profesión noble que tiene que nacer, que uno lo hace porque le gusta ayudar a la gente. Y yo creo que eso no... en cierta forma, hay que nacer con eso, con la vocación de hacerlo, y eso es lo que me llena de orgullo, estar en un foro en la comunidad y que se me acerquen... Esta es mi cámara, ¿no? Y que se me acerque una señora a pedir algún consejo, un padre de familia, y entonces que tú les brindes una orientación, porque yo siempre he dicho que la información es sumamente importante y nuestra comunidad está desinformada. Pero también, siempre digo, algo que es peor todavía, que muchas veces está desinformada, o sea, con información errónea. Entonces, nuestra organización lo que busca es siempre establecer un diálogo auténtico, sin emociones, explicarle y decirle a las personas, a nuestra comunidad, cómo son las cosas. Y a partir de ahí, pues, con la verdad siempre, ¿no? ¿Verdad? Y que, bueno, hay ciertas realidades que muchas veces no se manifiestan en los medios de prensa, en las redes sociales. Eres un ejemplo, eres un ejemplo a seguir. Y en cuanto a la organización que tú presides, Gale, ¿no puede hablar un poquito de esa organización? Porque muchas personas me están hablando, me dicen que muchos policías están entrando a la organización y se sienten como, aparte de sentirse protegidos, se sienten que hay como una nueva fuente de oportunidades, ya que son policías que también les gusta el ayudar a los demás. Y eso es lo que ustedes están haciendo, ayudando. Precisamente, bueno, ya, de hecho, nuestro vicepresidente, un loco, un dominicano, un orgullo, Salvador, Luis Salvador, lo conoces. Sí. Más de 28 años en la policía, en el departamento de domicilio, en el Bronx. Casos que ustedes han escuchado en la prensa que están envueltos en esos casos. No, él es muy bueno, él es muy bueno. Bueno, fue uno de mis mejores estudiantes en las clases de locución. O sea, que le encanta eso. Sí, sí, no, porque le encanta eso también, claro. Asistió mucho ahí, como un buen soldado, y es una lumbrera, es prominente. Y le gusta también, él disfruta también de informarle a nuestra gente. Es algo que vive diciendo que hay muchos talentos, muchos talentos. Ya lo que tenemos 22, 25, 26 años, el 86% del cuerpo policial ahora es joven, es joven. Entonces, hay mucho conocimiento que dice, como dice Luis, ya no va a estar acá. Entonces, lo que buscamos es, antes de nosotros retirarnos, hacer lo que podamos para motivar a estos nuevos jóvenes. Y para seguir en lo que a ustedes les gusta. Y que se continúe en eso, porque la organización se funda precisamente para eso, para servir el enlace con la comunidad. Supe que ustedes pronto en el City College tienen un simposio. ¿Nos puede hablar acerca de este simposio, de qué se va a tratar, oficial Núñez? Núñez, sumamente importante. Hablaba de los talleres que damos siempre, informando a nuestra gente, pero esta información también es importante. Porque también tenemos que decirle al público, a la comunidad, una ley o una propuesta que le pueda impactar de manera negativa también. Entonces, creo que ya te has hecho eco, la comunidad está haciendo eco de lo que está pasando. Lo que fue efectivo, el primero de este año, 2020, entró en vigor una serie de reformas de fianza de la ciudad de Nueva York. Y fue curioso cómo eso pasó. Entonces, nosotros, yo particularmente, tenía entendido que la comunidad no tenía idea de qué esto estaba pasando. Pero este es un enredo muy grande el que hay. Y tenemos un alcalde, yo no sé qué es lo que le pasa, yo no sé. Yo no creo que él esté fumando, porque es algo como que no cabe en la mente de una persona. Ahora, la eliminación de las fianzas. Me imagino que usted tendrá algún detalle acerca de esto. Porque esas fianzas le están siendo eliminadas a delincuentes comunes. No solamente a una persona que le hayan encontrado un cigarrillo de marihuana, o quizás una piedrecita de un estupefaciente que puede hacer cocaína o lo que sea. Sino que ahora, por ofensas que se ven mayores, usted también tiene el privilegio de estar suelto en la calle. ¿Y cómo es la cosa? Déjame decirte que... ¿Qué país? Si te enteras de lo que está pasando... Dígame algo. De hecho... Dígame algo, oficial Núñez. Ya el mismo gobernador ya ha dicho, bueno, tenemos que revisar esto, porque en los últimos días, semanas, ya ustedes están mirando lo que está pasando. Una persona que se arresta en la mañana y que ya en la tarde y al otro día vuelve y comete el arresto, porque para ello ya se ha convertido en un juego el sistema. Entonces, como siempre digo, el propósito de esta reforma, ¿verdad? Porque siempre hay que hablar cuál fue el propósito, que quizás tenga algunas buenas intenciones, pero se ha hecho énfasis en cuál fue el propósito. El propósito era de reducir la población en las cárceles, de renovar, de que haya una justicia más... Más equitativa. Más equitativa. O sea, por ejemplo, es como el pobre contra el rico. Se dice que porque cuando... Si yo soy pobre y cometo un crimen, y cuando voy a la corte me dicen, bueno, tienen que pagar 2.500 o 5.000 dólares de fianza. Quizás yo como pobre no lo tenga. ¿Qué va a pasar? Me quedo en la chirola, como dicen, ¿no? Y quizás la persona que sí puede costear, que quizás tiene más dinero, bueno, se lo manda para la casa. Entonces, en teoría, lo que buscan es vamos a hacer todos iguales. Pero entonces no se ha planteado qué consecuencias eso va a tener. Ahí quiero llegar. Las consecuencias, las consecuencias, las consecuencias que estos delincuentes, estos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma, que vuelven otra vez a las calles, que son reincidentes. 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 Ahí es que debemos de hablar y analizar ese asunto. Usted como estratega, usted como un agente de seguridad de esta gran ciudad, ¿usted cree que estaremos más seguros con estos delincuentes en las calles? Porque si la ponen fácil y vuelven otra vez a hacer lo mismo y imagínate esto. Los que argumentan a favor de eso, dicen que bueno, que esto es bueno, porque esta ley de fianza evitará que estas personas, que quizás con bajos recursos, languidicen por mucho tiempo en las cárceles, y por eso se les manda a su casa mientras esperan la fecha de juicio. Pero ¿qué pasa entonces? Entonces, esto quiere decir que estas personas, van a haber más personas que muchos son reincidentes, que son las personas que cometen crímenes otra vez, van a estar en la calle. Y de hecho, antes de implementarse eso, soltaron como 900, tú sabes que van a ser Raya Rikers, que eso es parte de este paquete también. Sí, sí, la cárcel de Rikers Island. Y a partir de enero, 400 llamados delitos, porque lo que se hizo es que se hizo un listado, donde se le agregaron 400 delitos a una lista de lo que decía si tú calificabas para una fianza o no. Entonces hay que ver qué delito. Se alega, se vende como que son delitos menores, que son delitos no violentos, pero como tú bien aludiste, aquí tenemos homicidios en uno grado. O sea, una persona que puede causar la muerte en un alto de aborto, un ejemplo. Y esa persona va para la calle. ¿Para la calle? No, porque ya es rico o pobre, no importa. Y esa persona, por ejemplo, estos enfermos, que le tocan los glúteos, por ejemplo, a las mujeres, porque hay enfermos que viven solamente queriendo tocarle las nalgas a las mujeres. ¿Cómo se ve esto? ¿Eso es un delito? Bueno, en eso los delitos sexuales dependen de los elementos presentes. La categoría. Si es la fuerza, si hubo alma. El tocarle los glúteos a una persona sin fuerza, es algo menor, se considera un crimen menor. Ahora sí, ya los hace con la fuerza, ya sería primer grado. Sí, pero esos enfermitos merecen estar en la chirola. Bueno, y hablando de enfermitos, ya viste este caso, este joven que la muchacha aquí en Manhattan. No. Suelto. Su compañero. Vimos al que le dio el puño al policía el otro día afuera. También. O sea, que ya pueden asaltar a un policía. Oh, Dios mío. Pero aquí estamos peor que en la República Dominicana. Porque hablamos mucho de la justicia allí, que es una justicia que está desbalanceada, ¿no? Que solamente se inclina hacia el pobre. Pero aquí estamos peores. Y mira, hay un dato que no es para alarmar a nuestra comunidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no solo... Salud, salud. Salud, salud. Gracias por el café. No solo es, ok, la eliminación de fianza. No solo es que esta persona va a la calle para su juicio. Pero ¿qué pasa entonces? Porque se han hecho el proceso completo también de lo que se llama DAT, un death experience ticket. Sí. ¿Qué pasa entonces? Entonces, que ahora, bajo la nueva reforma, la policía tiene que dar todos los testimonios, toda la evidencia que tenga, video, fotografías del sospechoso, de la víctima, digo de la víctima, se tiene que entregar a los abogados de defensa. Lo que le permite al que cometió el crimen, revisar cuáles son sus testigos que van a testificar con él, quién va a hablar contra mí. Entonces, eso es un peligro para la comunidad, porque imagínate que entran en un apartamento, imagínate una pandilla que las hay, y que hagan un robo, imagínate que forcen a una mujer y que llegue a la policía y le digan a la vecina, ¿usted miró algo? Quizá una señora de 80 años que vive sola, y le dice, sí, yo observé. Sí, estaba por la ventana. Sí, no, donde vive. Entonces, imagínate que ahora la policía tiene dentro de 15 días antes de ese juicio, antes del juicio preliminar, entregarle toda esa información a la defensa. Y ahora yo como acusado, digo, bueno, ah, María Collado. Hola, vecina. Entonces, yo quiero ir a la escena de ese crimen, oye, a víctimas, víctimas, ¿cómo se dice? Víctimas, 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 víctimas. ¿Víctimas, víctimas, víctimas, víctimas? ¿No? Sí. Entonces, eso es algo alarmante. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto? De hecho, la comunidad muchas veces no quiere involucrarse en temas así de pandillas, y ahora menos. La situación está muy delicada, y verdaderamente, yo no sé si a usted le da miedo involucrarse también en estos sistemas de seguridad que usted está envuelto, para contrarrestar el crimen, para contrarrestar el mal, para pelear en contra de las pandillas, porque usted ha estado inmerso en esto, aparte de ser un consejero, usted también ha estado en contra de la violencia. Claro que sí, la violencia de género. Ha estado envuelto por bastante tiempo. Hemos estado hablando acerca de todo lo que tiene que ver de la reforma, de la reforma de fianza en la ciudad de Nueva York. ¿Hay algunos políticos, senadores, envueltos en esta situación que dijeron que sí o que votaron a favor de esto? Bueno, sí, es información pública. Mira, yo, de interés, curiosidad, yo busqué la ley, la leí del Senado, hay una lista de, yo diría que como comunidad hispana, ¿no? Usted quizá le interese saber quiénes de los políticos nuestros, locales, que nos representan, pues estuvieron a favor de esta reforma. Yo tengo algunos... De ellos hay muchos latinos. Sí, sí, tenemos a Robert Jackson también. Robert Jackson. Robert Jackson, que está en el Distrito 10, me parece, en Manhattan, es el senador allí. Tenemos a Jessica Ramos, creo que es senadora por el Distrito 21. ¿A quién más tenemos? Oh, el senador del Distrito 13, Gustavo Rivera. Gustavo Rivera siempre está metido en problemas, señores. No sé qué es lo que le pasa a ese hombre. Luis Sepúlveda, también está ahí, el senador por el Distrito 10. Tenemos a José Serrano, Serrano que ya se retira. Ah, sí, sí. También votó a favor. Bueno, hay entre otros americanos, pero ese, claro, yo creo que como servidores que representan a la comunidad. O sea, acuérdate que eso se pasó, de la forma que se pasó esta reforma fue, la insertaron dentro de un presupuesto, esta tarde, donde no se consultó a la comunidad. No, 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 la comunidad es lo último que se entera. Donde prácticamente no consultaron, no se llevaron del Consejo de la Policía. Oficial Núñez, ¿cómo usted mira la seguridad en este país después de la muerte de General Suleyman? Bueno, ya eso está a otra escala. Yo te diría que a nivel estructural, claro. Porque hay como un silencio y eso es preocupante también. Parte de eso es la retórica política también que se manifiesta, que vemos los medios, pero estructuralmente yo creo que a partir del 9-11, después del 9-11, yo me atrevo a modestia aparte. Yo creo que este país es uno de los mejores preparados, el departamento de la policía preparado de manera estructural, lesiones aprendidas del 9-11, este grupo de rescate instantáneo, se creó nuevas unidades de antiterrorismo, la capacidad de tecnología, los drones que tenemos. Claro, tú no vas a poder evitar, pero sí estamos para mitigar, por ejemplo, pasa un incidente porque siempre se dice que va a pasar algo parecido al 9-11, quizás. Ojalá, quiera Dios, que no pase nada, pero uno no puede tampoco confiarse y dormirse en el aurel, porque el terrorismo está siempre en acecho. Y mucha gente no duerme. Mira, hablando de eso, se han enumerado casos, se han evitado, Brooklyn Bridge hace varios años, y muchos de estos casos no llegan a la luz pública, pero de hecho sí, sí, la policía de Nueva York es muy proactiva, se han evitado, incluso este caso ya mencionaba Soleimani, ya había evidencia, estaba monitoreando una persona que es un terrorista que tiene la sangre americana en sus manos, pero lo que pasa ahí es que ya se torna, desde que entra la política, entran las pasiones políticas. Yo creo que lo que los cuerpos castrense, la policía, el consenso colectivo es que estuvo bien la decisión del presidente. Pero se le han quitado los poderes al presidente Donald Trump. Eso es simbólico más que todo, eso que se pasó ahora en el Congreso, en la Casa de Representantes, no es binding, en español no es, ¿cómo se llama la palabra? Algo simbólico, porque no tiene potestad, potestad legal, o sea, eso no va a llegar a ningún lado, eso es simplemente retórica política. Nos vamos a República Dominicana, por ejemplo. Bueno, saludos para todos aquellos que nos están viendo a través de Telecaribe, el canal que está dando mucho de qué hablar, como dije antes, allá en la República Dominicana. Muchas gracias al personal técnico, artístico, administrativo de ese gran canal, Telecaribe, por las facilidades que dan a nuestro canal y al programa Conversando con Germán Batista. República Dominicana es uno de los países que mucha gente tiene en sus labios como un país donde la corrupción está campal, campante, donde la corrupción está reinante, donde los asaltos están ahí a nivel de la luz del día y donde la delincuencia como que no da brazo a torcer. ¿Qué es lo que está pasando? Usted como una estratega de seguridad, ¿qué puede usted hacer? Porque usted va a dar seminarios allá, usted va a dar talleres, me imagino que usted le va a dar talleres a la policía, pero creo que a la población hay que también ilustrarla y ayudarla para que sepan cómo dirigirse y cómo comportarse frente a cualquier tipo de eventualidad de los corruptos, de aquellas personas que andan delinquiendo y que son, bueno, especialmente personas asaltantes, o sea, los delincuentes. Bueno, yo creo que una de las palabras, yo te dije esas dos palabras, educación, todo comienza con educación, de hecho en un taller que estuve hace dos años en República Dominicana con este convenio, yo dije, no, que queremos esta táctica y yo dije, bueno, yo quiero comenzar con ustedes dándole un taller de comunicación, de cómo conocerse los estilos, las herramientas comunicacionales, no solo, ¿qué es lo que hace falta? No solo ese puño, ese puño. Y hay que comenzar por ahí. Sí, y ya luego la parte técnica, de operativa, eso viene después, pero no creo que es lo más importante, porque la República Dominicana está muy capacitada, hay al policía muy, muy, muy capacitado, pero quizás esas otras herramientas, las que le llamamos herramientas suaves, no las fuertes, quizás son de las más importantes. Y la otra parte, la estructura, la policía, como dije, la corrupción está permeada desde hasta el gobierno, hasta la policía, entonces para lograr eso hay que hacer la confianza, la confianza del pueblo, necesita la comunidad, es una relación simbiótica, comunidad y policía, entonces, ¿cómo se logra esa confianza? Educándose policía, que para tratar con la gente, una observación propia que en mi conversatorio y con algunos generales allá, a mi entender, creo que la policía dominicana está muy militarizada, ya por la historia, de hecho viene de la militar, y creo que se necesita quitar eso un poco, ¿no? Tengo entendido que parte del currículum la manda para una montaña, no sé si es en Zahoga. Sí, ha hecho training. Yo digo, ¿por qué tiene eso que ver, no? Si tú lo que vas a patrullar es una comunidad, ¿verdad? La capital, o sea, en Santiago, yo creo que hay otras herramientas que invertir los recursos más en estas herramientas suaves, que es de escalación, manejo de conflicto, todo eso, conocer bien la dinámica de la violencia doméstica, y por ahí debe comenzar, y para que haga consecuencias también, pues establecer entidades, organismos independientes, que haya un chequeo y balance, porque si un general comete una falta, pues allá se usa mucho como que no, que te cancelé, que te mueves, y tú estás en Santiago, te vamos a mover para allá. ¿Qué es lo que hace eso? Sí, cárcel. O sea, debe ser, si una persona ya sea policía... Hay que, toda consecuencia así negativa merece su castigo. Y es algo cultural, porque si yo te digo, si todo el policía aquí que tú le preguntas, cuando escuchamos casos de oficiales acá, en el MWPD que también se dan sus casos, pero cuando esa persona la agarran y comete un crimen, nosotros, el policía no quiere que nos dañen el nombre, entonces un policía, sin importarles rancos, que comete una falta ya seria, no es de trasladarlo, esa persona debe... Debe ser castigada. Castigada. Cuando regresemos, Cámara 1, cuando regresemos después de esta pausa, tenemos algunos comerciales ahora para cumplir, claro, con nuestros auspiciantes, hablaremos acerca de la prepotencia que tienen muchos policías, incluyendo generales, coroneles y de otros rangos en la República Dominicana, que ven al ciudadano como si fuera un mosquito, y lo quieren humillar hasta lo sumo. Regresamos con mucho más del contenido, mientras tanto, pueden escribir a nuestro programa y pueden compartir dicho programa. Regresamos. Muchas gracias, señores, de vuelta a su servidor Germán Batista, en su programa Conversando con Germán Batista. Vuelvo a dar las gracias a Telecaribe. Según me comunican nuestros reportes, es el canal que más se está viendo, no solamente en la parte norte, o sea, en la región sibaeña, sino casi en todo el territorio dominicano, por el contenido de su programación. Y les agradecemos de todo corazón que nos permitan entrar con tanta facilidad hasta cada uno de sus televisores, donde quiera que estén en República Dominicana. Muchas gracias a Hugo Benoit. Mi respeto y admiración, señor Germán, dice él, Francisco de León, nos está viendo. Un abrazo cariñoso, Francisco de León. Saludo, Batista, la voz de oro, y saludo para el comandante que está contigo, Johnny Núñez. Qué bueno. Clonibel, bellísima, bellísima. Saludos. Clonibel siempre nos está viendo. Qué bueno. Jesús Adías, también nos está viendo. Saludos para Ignacio Collado, el periodista del periódico El Siglo, director del periódico El Siglo, en la República Dominicana. El señor Gutiérrez también está viéndonos y nos felicita por el programa. Desde Alaska nos está mirando y enviándonos saludos, Christopher Gómez. Abrazo para ti, Christopher Gómez. José Aníbal Peña, desde París, nuestro gran amigo. También para ti, el cariño, el comunicador Huáscar de Peña, coronel retirado de la República Dominicana. ¿Retirado o lo retiraron? ¿Cómo es la cosa? Coronel Huáscar de Peña, un gran amigo nuestro. Excelente tema, excelente programa, dice Huáscar de Peña. Tony Toon, uno de los mejores productores y fotógrafos de la ciudad de Nueva York, fotógrafo de magazines, o sea, de revistas. También los está observando. Johnny Ureña, ese es amigo tuyo. ¡Oh, Ureña! Johnny Ureña, sí. Un gran, bueno, es el vicepresidente de la asociación de dueños de supermercados. Claro que sí, sí. Tu amigo personal, Johnny Ureña. Mi hermano, te quiero ver aquí un día de esto. Rafael Facenda. Me imagino que es Rafael Facenda Durán, uno de los mejores comunicadores que tiene la República Dominicana. Orgullo de la ciudad que palpita leche y miel, la Vega Real, mi pueblo. Así como Carmen Pichardo, también es vegana. Qué bueno, Carmen Pichardo, un abrazo para ti. Ojalá pronto poder verte allá en la ínclita urbe de la ciudad vegana. José Aníbal Peña, dice que en París, a esta hora, este programa es un toque de queda. Oye, ¿cómo que estamos? Los hispanos, especialmente los dominicanos, en París están en sintonía con nosotros. Juan Urbano, saludos. Mi querida Bertilia Jiménez, abrazo para ti, te quiero muchísimo. Bertilia Jiménez, oficial Núñez, es un privilegio grande poder tenerlo usted acá con nosotros. Siempre es un honor estar contigo. Y yo espero que cada vez que usted tenga informaciones, nos las haga llegar, porque yo sé que usted trae primicias. Hablamos acerca de la prepotencia cuando me iba a los anuncios, a los comerciales, que tienen muchos policías en República Dominicana, que quieren humillar, ultrajar al ciudadano, y que no saben entrar en raciocinio, en diálogo. ¿A qué se debe eso, mi querido oficial Núñez? Bueno, mira, Germán, precisamente te hablaba de por qué yo creo que se debe comenzar con la educación, con las herramientas de comunicación, de escalación, manejo de conflicto. Ahora, hay que poner todo en contexto, también con nuestros homólogos nuestros en Dominicana. Conversaciones que he tenido con muchos amigos generales, yo hacía hincapié sobre eso, de que debemos, en vez de mandarlo por una montaña, que sea enfocarse más en el currículum, de cómo... Compenetrarse. Comquitar la comunidad. Sí, comprenetrarse. Pero, ¿qué pasa? Muchos me dicen, hay que ponerlo en contexto. Allá me dicen, no, allá, si no me hacen caso, es con el radio en la cabeza. Bueno, pero de la otra cara de la moneda es que dicen también que no podemos comparar el entorno de Nueva York con República Dominicana, donde, según ellos, existe también, la gente no respeta a la policía, porque argumentan ellos que muchas veces que acá tú paras a una persona, aunque eso está cambiando, que por eso es la letra de lo que está pasando. Pero generalmente, pues, la persona obedece, obedece al uniforme, obedece a la orden, y dicen que allá no. Allá es el idioma que entienden. El idioma que entienden. Los golpes, los golpes. Y es lamentable. Y todavía se usan las macanas allá. Sí, sí, entonces... Ay, papá. Además, en comparación también, el recurso, por ejemplo, el policía, a mi entender, no tienen las herramientas, no tienen los pepper spray, no todos, ¿no? Como acá, no tienen cámara. O sea, que hay mucha deficiencia en términos de estructura. Pero sí, sí, puedo decir, sí, que hace falta, creo, insertarle a ese currículum, esas herramientas suaves, ¿no? Sí, pero lo más importante, que usted lo dijo ahorita, es la educación. La educación a la... O sea, que si el policía es educado, y se le inculca de que el ciudadano es una persona humana, igual que él, que es de familia, que tiene sus hijos, que tiene que ser considerado, se puede entrar en un diálogo. Ahora, cuando se ve que no se gana nada con el diálogo, con el análisis, con el verbo, con las palabras, con el intercambio hablado, y hay que usar la fuerza, hay que usarla. Y mire, precisamente, por eso es... Esa es la visión de Galé como organización. Es una organización que usted preside. Claro que sí, porque mira qué pasa. Sí vienen grupos, yo le he coordinado algunos talleres acá, a nivel oficial, dentro de la policía, pero a nivel ya de, solo con la organización. Pero qué pasa, no todos tienen el privilegio de poder viajar acá a coger algunos cursos. Aunque ustedes lo han traído, porque yo he visto que ustedes han traído muchos cursos. Entonces, hace varios años, yo dije, no, yo entendí que es más eficiente nosotros viajar a República Dominicana. ¿Me puede frisar esa foto, señor director, para que él me explique de esa actividad? ¿Me la puede dejar en pantalla, si fuera tan amable? Ahí está. Ahí veo generales, policías, de diferentes partes del mundo. Sí, esa fue la última gala, esa fue la última gala, ahí podemos ver a Panamá, ahí podemos ver a Antony Chapa, del Servicio Secreto, de aquí, ahí está el jefe de Honduras. Este año incluimos a Miguel Bermúdez, que se acaba de retirar, cubano, es el jefe de policía de Suffolk County. Está Manuel, el cubano, 38 años en la policía, el chief Manuel de la Rosa. Bien. Está ahí, uno de los jefes de seguridad, Ramón García. Ahí también estaba la República Dominicana, representado por su coronel, el primer enlace, así, de la Policía Nacional. Algo muy bueno, ¿no? La República Dominicana, por primera vez, tiene a un enlace de la Policía de Nueva York, trabajando directamente con la Policía New Yorkina, lo que permite una eficiencia increíble en términos de intercambio de información. Eso ha sido crucial, lo veo bueno eso de la Policía Nacional. Pero sí, ¿de eso qué se trata? Entonces, volviendo a esas capacitaciones, precisamente estos convenios son los que buscan, ¿no? En vez de que traigan 10 para acá, yo puedo viajar con un equipo de instructores, donde no solo son 10, sino que se les va a llegar la información a 50, 60, 70 en un salón, donde no tienen que viajar a los Estados Unidos. Excelente. Y yo creo que eso es más eficiente. Ahí está Malagalas. Esto también fue el evento de Naciones Unidas, con una comunidad, algunos rabinos de la comunidad judía, que nos invitaron. Ahí está mi amigo, el director de Relaciones Públicas, Clark Peña, muy reconocido. Mi amigo personal, muy bueno. Y esa es la parte que nosotros, como institución... Y el tercero es el enlace de la Policía de República Dominicana con los departamentos de seguridad. Ahí aparece, sí, el coronel Iván de la Cruz, claro que sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, entonces, de eso se trata, ¿no? De cómo ambos, Policía Nacional, y los conocimientos que nosotros tenemos, las experiencias que tenemos aquí en la academia, pues cómo mirar su currículum, intercambiar ideas, ¿no? Y quizá crear nuevas capacitaciones moldeadas a la realidad dominicana. Pero la educación definitivamente tiene que ser parte de ese conversatorio. Es prioridad, la educación es prioridad, y creo que si educamos a nuestros policías, pero esa educación siempre he dicho, uno puede en la academia o en la escuela policial encontrar nuevas herramientas para ser educado, pero yo creo que desde el hogar usted viene con esa formación, mirando al ser humano con respeto, mirando al ser humano como es. Mira, ahí te veo firmando el acuerdo con la Policía Nacional. Ojalá que se saque algo de los policías allá, porque hay muchos, que no me gusta emplear ese término, que son burros, que no son burros. Muchos son burros, usted lo aconseja, usted le habla, y todavía sigue la autoridad la que manda, la autoridad. Y se olvidan de pensar en que deben actuar diferente. Pero ahí entra un tema también. Sí, ¿cuál de ellos? Que no lo hemos emocionado. ¿Cuál? Y mucha gente dice también, ¿cuánto le pagan? Ah, bueno. O sea, ¿qué salario? Entonces, eso también es parte. Déjenme saludar a algunas personas más que se agregan y nos escriben. Bertilia Jiménez, un abrazo. Rosa Mari Pea, o Peer, nos está saludando. Nos escribe desde Puerto Plata. Peer. Víctor Beltré, está en el Bronx. Maisy Espinal, Mari Espinal, creo que está en canden. Un besito para ti, Marci Espinal. Federico Durán, abrazo para ti, parte de la familia. Federico Durán. Pueden continuar escribiéndonos y pueden también presentar sugerencias. Escríbeme antes de irnos acá del programa, ya que tengo a un oficial capacitado preparado. Pero un gran estratega que se dedica, que ofrece seminarios de capacitación, talleres, simposios, no solamente para la policía, sino para nuestra comunidad. Porque hace falta un acercamiento entre la comunidad y los cuerpos del orden para que nos llevemos mejor. Es que la policía sin la comunidad, la comunidad sin la policía, eso no es nada, no es nada, no es nada. Pero usted decía del salario. El salario, mira que aquí se experimentó. Pero el salario, y qué bueno, ya en la República Dominicana. Porque a veces dice, depende de lo que tú pagas, pues esa calidad vas a recibir. Entonces, acuérdate cuando se bajó el salario aquí de 25 mil dólares. Hubo problemitas, tuvimos problemas de motivar. ¿Y cuánto es el salario? Un policía rondea, me imagino, hay unos 36, 40 mil dólares, comenzando, pero ya a los cinco años, tú estás hablando de un salario de 75. De 75, 80 y con las horas extras. No es inusual que un oficial de más de cinco años esté ganando sobre los 90 mil dólares. Entonces, eso es un factor que también se debe decir. ¿Y cuando un policía se retira, por ejemplo, aquí, recibe...? Que quizás es más importante, ese paquete, que no tan solo es el salario del policía, sino el paquete completo. Entonces, si trasladamos eso a la República Dominicana, ¿qué beneficios reciben para sus familias? Un padre de familia que tenga cinco o cuatro hijos. Ese seguro médico tiene. Entonces, ahí es que entra la corrupción, aunque no se justifica, como digo, pero sí el salario tiene que ver, tiene que ver con lo que está pasando. ¿Y por qué cada, por ejemplo, candidato que quiere terciar en las elecciones, hablan de ese asunto, que le van a subir el salario a la policía? Y cuando llegan allí no hacen nada. Entonces, ¿qué estamos? Porque yo creo que es muy fácil que usted le reduzca a una dependencia corrupta del gobierno la entrada, o sea, el bolle, y entonces se lo adnese al bolle de la policía. Yo creo que es fácil, es fácil, no es tan difícil que usted le dé los incentivos a los policías, porque, caramba, son los encargados de resguardar el asunto. Ahora, al policía corrupto hay que darle duro. Pero quizás falta la intención, porque esa es la parte política allá. Como tú dices, es fácil, suena fácil, pero entonces está la intención de hacerlo. Y es cuestión de darle prioridad, establecer prioridades, y creo que es una prioridad. ¿Y con cuánto un policía, usted cree que puede más o menos palear la situación de sus gastos en el hogar, ahí en la República Dominicana? ¿Cuánto está ganando ahora? Bueno, en la República Dominicana, no estoy, no quiero, no sé qué cifra es, pero yo sé que no da. No cubre, no cubre. No cubre, porque estamos hablando que un general gana de que 25 mil pesos dominicanos haya, voy a decir. 25. Bueno, la nueva reforma, sí se establecieron, este incremento de salario de las partes. Sí. Pero tú decías, cuando falta la intención, incluso el jefe de la policía, ya no debe ser el jefe de la policía, el director de la policía, que yo lo vi una buena propuesta, ¿no? Sí, director. Pero no sé si eso está en vigencia. Sí, sí. Una cosa que se pase y que se implemente, y no sé si se ha implementado. No, ya no están imitando en todo. Antes, allá era de que el alcalde, que sí o qué, y ahora qué, o sea, el síndico, antes era el síndico, y ahora es el alcalde. Ahora el alcalde. O sea, que todo lo que Estados Unidos tiene, ahora mismo la República Dominicana lo ha implementado. Esto que le hablo de los generales, por ejemplo, mira, hay generales que reciben 25 mil dólares, pesos de sueldo, por ejemplo. Y de dónde sacan tantas fincas, por ejemplo. De dónde sacan tantas jipetas. De dónde sacan tantas propiedades. Yo no entiendo esto. Eso hay que cuestionarlo también, porque diga, general fulano de tal, es el dueño casi de mago completo. Con un sueldo de 25 mil, o de 30 mil pesos, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se describe? Bueno, este... ¿De dónde viene tanto dinero? Nuestra organización es apolítica, pero si hacemos observaciones, yo creo que todo es cuestión de articular, ¿no? Sí. Cada país, cada tiene su proceso, si usted está corriendo para un puesto político, supongo que tienen que hacer declaraciones de sus bienes. Si usted entra acá con ciertos bienes, y bueno, cuatro años. Y es fácil. Y los políticos, que entran sin nada. Por ejemplo, el encargado de la sala de diputados, de la sala... ¿Cómo se llama? Camacho. Este hombre entró sin nada, este hombre entró sin nada, y ya está exhibiendo una fortuna de más de mil millones de pesos dominicanos. O sea, yo no entiendo tampoco y cómo es que hay tanto dinero, ¿cómo que se hacen tan rápido? No es que están cogiendo lo que no es de ellos, no quiero acusarlos, pero algo raro está pasando. Bueno, yo digo que siempre las instituciones, la institucionalidad, yo me quiero enfocar en los temas policiales, que estamos a disposición... Muy bien, muy bien, pero sí, claro, tiene que haber herramientas, como te hablaba, tiene que haber entidades que tengan potestad de llevar a una persona... Castigo, castigo, castigo. Y eso es lo que hace falta, creo, esa parte institucional, que tiene que fortalecerse más, para que haya más respeto. Antes de irnos, porque ya el tiempo se nos está terminando, el señor director nos está dando las instrucciones, ya que Telecaribe y otros canales más que están enlazando con nosotros, a la menos cinco ya ellos cortan, nos llevan del aire. Hablemos otra vez de las actividades que usted tiene, para ya despedirnos por hoy, y cualquier persona que quiera dar su sugerencia, y escribirnos puede hacer, y compartir esto, porque es muy importante que usted comparta este programa, porque estamos hablando con una de las personas más prominentes, más prominentes acá en la seguridad de los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Un minutito nos queda, mire su cámara por todo. Te hablaba de este foro informativo que estaremos realizando, en City College, febrero 1, a partir de 10 y media, 11 de la mañana, donde estaremos un panel, el doctor Roberto González, que es profesor de St. John's University, está Antonio Cruz también, está Giri, está un servidor, está el chief Manuel de la Rosa, y lo que pretendemos hacer es informar a nuestra comunidad, darle un repaso desde esta nueva reforma, que contiene este paquete, pero además de eso, analizarla de diferentes ópticas, qué impacto va a tener en la ciudad de Nueva York, qué impacto va a tener en la policía, en lo que es lo administrativo, pero más importante aún, qué impacto va a tener para usted, en la comunidad, hablábamos de los reincidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señores, buenas tardes, y será hasta mañana, conversando con Germán Batista, gracias, oficial Núñez.